Oh mi hija quiero decir, te quiero, te adoro, mi hija Pobre toda tu atención, desea mi corazón Y es mío, dos cartellas para ti, que me canto el valor de un beso De esos besos que te di, y que jamás se compara en el calor de otro te di A tu lado vivirá, y te hablarás, como cuando estás conmigo Y te has agregado, que querida, te quiero Pero sin una cara de beso, las pequeñas peleas de amor se mueven Es un día que ha divinado, de tu amor me ha traicionado Todo que existe entre ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!